Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. La verdad un día emocionante, un día histórico para la Argentina, un día histórico para la ciudad de Rosario, para nuestra provincia. Emocionante la llegada, emocionante la respuesta de la gente y la verdad que Rosario convirtiéndose en el epicentro de la recuperación del ferrocarril en la Argentina con la llegada a Buenos Aires-Rosario, con la licitación Rosario-Córdoba, con el belgrano Cargas poniéndose en marcha. La verdad que para la provincia de Santa Fe, un día histórico. Grupo Meridiano. Te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano. Te conecta.